Esta es la historia de una ciudad que todo lo absorbía, impidiendo que las otras ciudades del país aprovechasen su riqueza. Lima crecía y crecía, llegándose a pensar incluso que todo el Perú era esta ciudad. Hoy, luego de un año, trabajando duro y con la descentralización financiera, se da el primer gran paso a la descentralización, para lograr el bienestar de su familia, de muchas familias, de todo el Perú.